Hola, muy buenos días. Estoy aquí con... Mi nombre es Blanca Pérez. Ah, Blanca, este... ¿Usted dónde vive? Yo vivo en el surcentro. Mi dirección es 1257 Browning Boulevard, Los Ángeles, California. El código postal es 937. ¿Y cuántos años tiene usted viviendo aquí en Estados Unidos? Mis padres me trajeron cuando yo tenía 16 años. Se puede decir que ya tengo como 30 años viviendo aquí en Los Ángeles. Yo le estoy haciendo esta entrevista porque le pregunto a usted ¿Qué es su labor aquí en la comunidad de Boyle Hines? Pues, lo chistoso que vivo en el surcentro, pero mi base para trabajar con la comunidad es en el este de Los Ángeles y Boyle Hines. Alrededor tengo como 40 líderes que estamos peleando para mejorar el sistema de salud. Que es la prioridad de Helker Yaste, es donde yo trabajo. Y este apoyo para la salud, este... ¿Cuántas luchas han ganado? ¿Cuáles han sido sus triunfos con gente de aquí, de la comunidad de Boyle Hines? Pues, prácticamente lo que hacemos es... Bueno, más bien el trabajo que yo hago es identificar líderes o personas que quieran luchar para mejorar el sistema de salud. La victoria que ya ganamos es de que los estudiantes de DACA, antes no tenían su cobertura regular, ahora ya no tienen hasta los 26 años. Y ahorita se está trabajando para personas mayores que también tengan médica al completo, porque desafortunadamente nuestra población es de que el 80% de nuestra comunidad tiene más GLA. Entonces, nuestra prioridad es de que tengamos una cobertura de calidad. Como usted dice, está... ganaron una lucha para los de Dakar. O sea que sus líderes de aquí, de la comunidad de Boyle Hines, su lucha es para toda la comunidad. No necesariamente tiene que ser de Boyle Hines. Ellos son de Boyle Hines, pero su lucha es para, en general, la comunidad. Sí, el trabajo que hacemos es en toda California, pero mi enfoque mío es en el este de Los Ángeles. ¿Y este... o... ¿Qué otro trabajo hace con la comunidad de Boyle Hines, con sus líderes? El otro trabajo importante que hacemos es mejorar el sistema de diálisis. Muchos pacientes de diálisis cada día mueren. ¿Por qué razón? Porque en las clínicas, las corporaciones multimillonarias, que es David, hay presinios, no atienden bien a estos pacientes y cada día van muriendo. Entonces, nosotros queremos mejorar la vida de estos pacientes. Ellos son pacientes que están esperando un trasplante de su riñón. Este tratamiento es por toda la vida. De hecho, en noviembre va a venir una iniciativa, que es la Proposición 23, que va a ayudar mucho a estos pacientes de diálisis. Es muy bonito escuchar que... Yo siempre he dicho que Boyle Hines tiene mucha comunidad en lucha. Y la verdad es muy bonito escuchar que no nada más es lucha por vivienda, lucha por... por... por todas las injusticias que pasan, sino que también está luchando por un nivel de salud para todos. Y como está hablando usted de las personas más... muy sublimes, que son las de diálisis. Entonces, es muy bonito que nuestra comunidad de Boyle Hines no nada más está en una lucha, sino está en muchas luchas. Y eso es algo muy importante. Me da gusto saber que usted viene desde el surcentro de Los Ángeles y está trabajando aquí con la comunidad de Boyle Hines para el bien de la salud. Pues muchas gracias, Blanca, y me da gusto que usted esté para apoyar a la comunidad. No, gracias a ti, Eva, por invitarme a hacer este video. Gracias. Gracias.